Y dos hombres armados ingresaron a un restaurante en Canadá, detonaron una bomba, hirieron a 15 personas y de ellas tres están en estado de gravedad. La explosión ocurrió en la ciudad de Mississauga, cerca de Toronto, cuando los dos sospechosos, encapuchados y vestidos con sudaderas, arrojaron un artefacto explosivo casero. Cientos de personas estaban cenando en ese momento, las autoridades los buscan y todavía se desconocen los motivos de este ataque. ¡Gracias!